Este delicioso pastel de plátano se prepara en un par de minutos y queda riquísimo. Precalienta tu horno a 180 grados, 6 huevos medianos, 170 gramos de azúcar. 300 mililitros de leche, 400 gramos de queso crema. Un yogur. Y por último, dos plátanos muy maduros. Tienes que batir muy bien todos los ingredientes. Mi molde es de 24 x 24 centímetros. Vierte la mezcla en el molde. Y mételo en el horno a 180 grados una hora. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.